Música Adolesce el amor y un palo de ilusión Y por qué va a seguir hasta donde De todos los años Quiere que mi mejor es lo que Quiere que mi mejor es lo que Quiere que mi mejor es lo que La vida no se deja con el sol No, 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 no Y de todos los colores Por todos los Música Quiero pasar un rato más alegre como una dama Entonces si me das lo que no es Entonces cuando a mí me amas Yo decía que yo amaba Decía que se entreguen y yo Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que yo amaba Y nunca me querías Y nunca me querías Mirar hacia atrás, no voy a mirar Y ya sé que siempre adelante Me mando el amor de tu vida Y sé que no podido darme De querer encontrar el día Y en el mundo no debes arrastrarse Yo te siento un poco en el mundo 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 Y me dice que yo te siento un poco en el mundo Y me dice que yo me amas Como nadie sabe hacer Pero con manito no lo abasto a Dios Hay que decir que me amas ¿Tienes que me amas? Y me dice que me amas ¿Tienes que me amas? Yo te siento un poco en el mundo Y me dicen que yo me amas Yo te siento un poco en el mundo Y me dice que yo me amas Y yo me amas ¡Suscríbete al canal!